La verdad me gustó mucho pasar ese día con usted y no sé si lo podríamos repetir. Pues claro, por supuesto, no es su marido que viene ahí. Mira, te presento un gran amigazo del infante que por cierto... ¿Hay que pasar tu mujer con un hombre? Mira. No, tampoco. ¿No crees? Dale por arriba, pues ya lo vas a encontrar. Estos locos ya me pusieron que pensar. A ver qué tal. Y bueno, sabe que la verdad me gustó mucho pasar ese día con usted y no sé si lo podríamos repetir. Pues claro, por supuesto, sí. Si de eso no hay duda. Sí, o sea, tal vez la próxima vez podamos ir a otro lugar más. Sí. O sea, diferente. No es su marido que viene ahí. Bien, este... Pues sí, mira, como le seguía contando, fíjense que la vez que le dije que había ido ahí al parque. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Qué tal? Bien, ¿y vos? ¿Qué andas haciendo por aquí? Salí, oh, justo. Igualmente. Mira, te presento un gran amigazo del infante que por cierto... Estoy, nos encontramos así pura casualidad. Nos encontramos y nos pusimos aquí a platicar. Es bonito recordar cuando... Sí. Sí, la verdad. Sí, ahorita recién nos estábamos acordando de una cosa que hicimos cuando estábamos pequeñitos. Travesuras, sí. Travesuras de tipo de pequeñitos. Sí. Pero es bonito recordar a los tiempos. Bonito, es. Y mi amor, si querés nos vamos allá a dar la vuelta que dijimos aquí abajo. No sé si querés o si querías platicar más con tu amigo. No hay ningún problema. No. Vámonos entonces. Pero vamos a volver más tarde. Ahí te vemos más rato. Eh, papá. Mucho gusto. Salud, cuídese. Ahí hablamos otro día. Está bien, que le vaya bien. Gracias. Escuché a las colondrinas a marcharte. Era simple coincidencia del destino. Hola. Buenas. Sí, este. Sí, aquí está. Aquí está. Ah, de verdad. Ah. Usted, entonces. Vaya, qué. Qué bueno. Sí. Sí, por aquí está ella. Ya se la paso entonces, si gusta. Mi amor. Ahorita se la paso. Este, ¿qué pasó? Te está hablando aquí de un muchacho. Ah. Este, ¿hola? Te dejo, ya vuelvo. Me parece. Mira, no me has visto la gorra. no estaba ahí si es que ahí la había dejado pero no sé que se hizo y quien era mi amor ah es Alexander no sé si te cuento bueno si el medio me comentó allí va de que soy Alex pero no es que mira no te he contado bien todavía es que fíjate que Alexander es mi ex novio ah si el que me dijiste pero quedamos tan buenos amigos que no tenía idea de la manera en que nos llevamos y hace un día lo encontré ahí en Facebook y nos empezamos a hablar porque teníamos bastante de no de no de no hablar con él ni nada entonces este me pidió mi número y todo entonces ahí estamos hablando y queriendo o sea que la amistad vuelva otra vez de nuevo está bueno que sean amigos y me invitó a salir mañana no sé si hay problema no hombre si es que mira que cómo nos llevamos con el tan bonito tan perfecto todo que quedó después de la relación vaya que bueno no pero no hay problema mi amor si quieres ir a comer algo con él no hay ningún problema sí pero aquí voy a estar de igual forma voy a tener que hacer unas cosas aquí unas tareas que tengo que hacer aquí ajá no hay problema también otra cosita no sé si me puedes dar dinero para ir a comer ahí con él agarrarle la gaveta ahí en la gaveta ahí hay un dinero que tengo para un trabajo de ahí agarrarlo después lo voy a reponer mañana si esta mañana te lo ves rarito va está bien mi amor entonces voy a buscar la gorra porque no la encuentro vaya está bien voy a seguir vaya está bien mi amor y me planchaste el vestido sí mamacita quiero que vayas pero guapísima ay gracias sí porque no te pueden ver toda esa arreglada mi amor sí yo sé vos siempre tan atento por eso te amo ya sé mi amor pero es que te lo mereces y solo ese me planchaste de casualidad es que quiero ver si me queda alguien en este no mi amor con este te ves divina crees quien me llevaría ese este llévate mi amor porque también tengo unos rojitos ahí no sé no mamacita este llévate sí con este te ves hermosa me encanta verte con este vestido y me imagino que bueno sí igual siempre siento orgulloso de verte hermosa igual quiero ir o sea bonita porque sabes que me hubiera visto como ese gran amigo y este no hay problema mi amor mira y con lo del dinero que te comenté ayer me lo vas a dar ¿no lo encontraste? ¿no lo agarraste de la vez? no no lo agarré ¿ah va yo te lo voy a dar? quiero que vos me lo des mejor va ya te lo voy a dar entonces me voy a ir a cambiar anda ponete guapo o si no en caso lo voy a agarrar yo por si no te aviso a la hora que me vaya va de acuerdo no hay problema ajá y puede venir este bueno exactamente la hora no te lo voy a decir porque no sé me voy a desconectar aquí este bueno entonces pero posiblemente tal vez voy a ver algo tardecito o noche no sé pero ahí te voy a avisar va no hay problema mamacita que te vaya muy bien oye cuídate igual te cuida si y ponerte super guapa si son la envidia del pueblo mi amor ay si yo no sé mi amor gracias que no me vas a vender los audífonos no me cambia es como te dije me da lo que te dije porque 6 pesos te voy a dar no 7 que vale 7 si querés y ahí que quede y que todavía te está vendiendo los audífonos no me los quieres dejar en 6 no me vas a creer muy o sea son buenos y para que te los dejen en 6 no pero ellos sí que valen 15 pesos quizás son de los que anda tu mujer creo yo vaya por eso de esos por eso pero son originales y yo hablando de tu mujer todavía estás con ella porque te veo que solo en la calle pasa no pero sí ahí estamos todavía y todavía y por qué andas con ella yo soy mujer pues y viendo que esa mujercita si es si bien alegre tu señora no 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 te pases de lanza porque vos sabés que ella vos sabés que nosotros somos muy sinceros a decirte las cosas te enojes o no te enojes si pero igual es esa onda que decís como que no está muy bien dicho porque vos sabés que ella es mi mujer pues y mujer de otros no mira yo para decirte que que ella es una coqueta con todo el mundo no es que ella no se ve que es bastante alegre pero no alegre normal que nos dijo la semana pasada otros dos que necesitaba salir a los dos pues si pero con la amistad que hay entre ustedes y yo y no ve que y por si ahorita que se ha hecho ah por ahí dijo que iba a ir a hacer un mandado aquí abajo un mandado ajá a ver que mandado no es que un un amigo de ella que dijo que iban a ir a comer algo dijo porque también a comer iban a ir eso sí es seguro no por eso por eso pero este a dónde crees que están o en qué lugar a dónde crees que la ha llevado a comer por eso pero yo no sé si como te digo confío en ella es que está bien disculpa que te lo decimos así pero es la verdad no no es que no es que las legales ustedes envidia creo que ya tengo una mujer así de bonita mira ahí acaba de pasar tu mujer con un hombre mira no tampoco no crees dale por arriba ahí lo vas a encontrar por arriba ahí arriba estaba allá por los mates lo he visto yo según él estaba esperando y ella ahí anda desengañate igual si no no quieres andar desengañate para que hagan los que de todas maneras para allá voy pues no es porque vayas a vigiar pero para que lado voy que voy a ir donde más dale pues los veo rato de todos vos vamos a estar hablando con ustedes es que vos te miras la cara por qué querés es que te sigo es que te sigo es que es mejor mas privado nadie está malestando sí ya sabes aparte fíjate como es la gente qué hicieron vienes este qué haces aquí qué haces aquí vos qué haces aquí con él No, yo te dije que ibas a salir, pero vos me dijiste que ibas a estar en la casa Fíjate que yo nunca creí que fueras a ser así Y mis amigos siempre me lo han dicho Y yo confiando en vos toda la vida Es que vos no les hubieras hecho caso a tus amigos No les hubieras hecho caso, no Y es más, ya ni me preocupa eso, fíjate Te aprovechaste por todito el amor que yo te tengo ¿Y vos que sos de ella? Yo soy el marido de ella, ¿no te ha dicho ella? Tenías marido Es que no te había comentado, todavía no había quedado un chance para comentar Pero no, no te preocupes que yo era tu marido, yo no soy tu marido de aquí en adelante No, pero es que Y no me digas nada, tus cosas yo te las voy a mandar donde tu mamá No, pero es que tengo que recoger unas cositas ahí que No hombre, disculpame viejo, yo no sabía nada, en serio No, vos no seré la culpa de nada, yo no sabía ser la culpa de nada vos Ella es la culpable de todo, así que yo relajado, entonces voy a mandar tus cosas aquí Solamente te digo que van a llegar tus cosas donde tu mamá No, pero déjame que Andate con él, ¿qué tal es? Va, entonces mira, esta es la oportunidad que siempre habíamos querido No, 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 no mamita, yo no busco mujeres así Gracias por ver el video